Hola chicas, bienvenidas. Hoy vamos a hacer un lindo peinado con una trenza en forma de hoja. Vamos a comenzar sujetando todo el cabello en una coleta alta. Vamos a sacar dos secciones de cabello delgadas de cada lateral de nuestra coleta. Lo vamos a sujetar con un clip para mientras. Luego vamos a dividir el cabello que nos queda en dos secciones, procurando que nos salgan iguales. Vamos a reservar una sección. Vamos a trabajar con nuestra primera sección y con la tercera sección. Vamos a empezar sacando tres secciones de cabello. Y vamos a ir trenzando y a esta trenza le vamos a ir agregando cabello de la tercera sección. Vamos a ir agregando pequeñas secciones de cabello a medida que vayamos trenzando. Las invito a suscribirse a este canal, seguro que lo han hecho. Sigo un nuevo video cada semana para que puedan estar pendientes y activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que hay video nuevo. Seguimos agregando cabello a nuestra trenza. Vamos a ir haciendo nuestra trenza de manera recta hacia abajo. Agregamos todo el cabello de la sección número 3. Y nos hemos terminado, si metamos nuestra trenza con un ganchito y vamos a trabajar con la sección número 2 y la sección número 4. Pero primero con la sección número 2, como tenemos bastante cabello, vamos a ir pasando pequeños rizóncitos de cabello en medio de la trenza. Tomamos un ganchito de la sección número 3 y la sección número 3 y lo vamos a ir pasando en las secciones que nos quedaron. Tomamos otra sección de cabello y lo pasamos en el siguiente agujero que nos quedó. Y así vamos a ir con todo el cabello de la sección número 3 y lo vamos a ir pasando en medio de los agujeros que nos quedaron de la trenza anterior. Pasamos todo el cabello. una vez hemos pasado todo el cabello vamos a proceder a soltar la sección de cabello número 4 la sección delgada y vamos a repetir nuestra trenza empezamos sacamos las tres secciones de cabello y empezamos a trenzar vamos a irle agregando el cabello que fuimos pasando en medio de la trenza a medida vayamos trenzando vamos a ir agregando los listos este peinado lo pueden utilizar para cualquier ocasión así le van a dar un toque especial un toque diferente a su coleta alta que no van a dar esa coleta aburrida sino que van a marcar la diferencia si lo que usan estos peinados no olviden dejar like y suscribanse al canal porque subo videos todas las semanas una vez terminamos vamos a sujetar las trenzas con una liga aflojamos un poquito podemos poner un poco de spray y así es como nos queda nuestra linda trenza en forma de hoja no olviden dejarla y comparto en este vídeo con sus amigas y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones bye hasta el próximo tutorial no olviden suscribirse al canal no olviden suscribirse al canal